Buenas, el jueves salió el capítulo 3 de Mato, Seiji no Slade. El capítulo comienza con Yuki y la comandante que estaban fuera de la dimensión Mato para tomarse un descanso. Así que la comandante llevó a Yuki a una tumba y le explicó que en el pasado un enemigo de un solo cuerno llamado Unihorn logró pasar el portal y causó muchas muertes. Y se decía que las defensas lo habían eliminado, pero luego ya vio los registros pero se dio cuenta de que él no fue eliminado, sino que regresó a Mato y ahora quiere venganza. Así que le dijo a Yuki que estén listos, luego pasan a una heladería donde la comandante probó un Parfait que le hizo sonreír y eso hizo que Yuki recordara a su hermana. Pero la comandante recibió una alerta y tenía que regresar rápido, así que obligó a Yuki a lamer su dedo en público. Después llegaron a la casa y como recompensa la comandante creo que le dejó lamer su pie. Después le informaron que había muchos monstruos y había como un tipo de cráter, así que fueron y estaban eliminando monstruos pero apareció Unihorn que tenía una chica montada. Que humilló a todas con su poder, pero Yuki y la comandante le dieron pelea, pero mientras peleaban la chica montada dijo que su hermano era el más apuestón de todos. Pero al cargar a Yuki como que reconoció que era su hermano pero no estaba segura, pero esa distracción hizo que la comandante le cortara el brazo. Pero Unihorn escapó, así que la comandante estaba muy ardida pero Yuki estaba pensando con claridad y decidió auxiliar a las demás. Así que la comandante recuperó la cordura y ayudó. Una vez en la casa la comandante recompensó a Yuki visándole sus partes, pero Yuki no le importaba por las vistas. Después Yuki hacía de comer y la niña le ayudó. Después Yuki se fue a bañar pero Shotsuba le quiso ayudar pero ella estaba desnuda. Así que Yuki pensó que era broma, así que se volteó y la vio desnuda y se leó corriendo, pero ella como que le alegró. Después él iba corriendo pero se encontró con Manopistola que estaba desvistiéndose. Así que ella lo persiguió pero se encontró con unas chicas de la sexta división. Y ya se queba el capítulo. Muy bueno eso de la trama de la hermana. El próximo capítulo sale el jueves 25. Así que adiós. Gracias. 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 Gracias.